el ajedrez es un juego antiquísimo y por eso no es de extrañar que estén ligadas a él leyendas cuya veracidad es difícil comprobar el ajedrez fue inventado en la india cuando el rey hindú de la época lo conoció quedó maravillado de lo ingenioso que era al enterarse de que el inventor era uno de sus súbditos el rey lo mandó llamar con objeto de recompensarle personalmente por su acertado invento el inventor se presentó ante el soberano sabio quiero recompensarte dignamente por el ingenioso juego que has inventado dijo el rey de la recompensa que te satisfaga y la recibirás soberano dijo el sabio manda que me entreguen un grano de trigo por la primera casilla del tablero de ajedrez un simple grano de trigo contestó admirado el rey si soberano por la segunda casilla ordena que me den dos granos por la tercera cuatro por la cuarta ocho interrumpió irritado el rey recibirás el trigo correspondiente a las 64 casillas del tablero de acuerdo con tu deseo por cada casilla doble cantidad que por la precedente pero has de saber que tu petición es indigna de mi generosidad al pedirme tan mísera recompensa menosprecias irreverente ni benevolencia retírate mis servidores te sacarán un saco con el tiro que solicitas el sabio sonrió abandonó la sala y quedó esperando a la puerta del palacio por la mañana comunicaron al rey que el matemático mayor de la corte solicitaba audiencia para presentarle un informe muy importante antes de comenzar tu informe le dijo el soberano quiero saber si se ha entregado por fin al sabio la mísera recompensa que ha solicitado precisamente para eso me he atrevido a presentarme tan temprano contestó el anciano hemos calculado escrupulosamente la cantidad total de granos que decía recibir el sabio resulta una cifra tan enorme he prometido darle esa recompensa y por lo tanto hay que entregársela soberano no depende de tu voluntad el cumplir semejante deseo en todos tus graneros no existe la cantidad de trigo que exige el sabio tampoco existen los graneros de todo el reino hasta los graneros del mundo entero son insuficientes el rey escuchaba lleno de asombro las palabras del anciano sabio dime cuál es esa cifra tan monstruosa ojo soberano 18 trillones 446 mil 744 billones 73 mil setecientos nueve millones quinientos cincuenta y un mil seiscientos quince mmm que buena historia por cierto yo soy jessica y voy a trabajar con usted las aplicaciones de los logaritmos y que tiene que ver esta historia con los logaritmos este es un excelente ejemplo de la función exponencial y recuerde que la función exponencial es la función inversa de la función logarítmica acompáñenme a ver unos ejemplos alison es una joven atleta que se está preparando para competir en los juegos nacionales mientras entrenaba se lesionó por lo que tuvo que acudir al médico el cual al revisarla la tranquilizó informándole que no era nada grave y que se recuperaría sin ningún problema con el suministro de un medicamento como la competencia estaba tan próxima ella decidió investigar en un medicamento en desaparecer del organismo para que en el momento de la competencia no se le presente problemas por posible dopaje ella encontró que el medicamento se elimina a través de la orina la cantidad que queda en el cuerpo dependerá del tiempo y que se puede modelar con una función adt es igual a 10 por 0,8 a la t donde adt es la cantidad del medicamento que queda de horas después de suministrado por lo que alison se dio a la tarea de determinar después de cuántas horas de administrado el medicamento tendría en su cuerpo dos miligramos que es lo permitido en una posible prueba de dopaje entonces se tiene que adt es la cantidad de medicamento y es la variable dependiente t son las horas que viene a ser la variable independiente como adt es igual a 2 se debe determinar el valor de t trabajando con la ecuación 2 es igual a 10 por 0,8 a la t despejamos dividiendo entre 10 y simplificando obtenemos que 0,2 es igual a 0,8 a la t aplicando logaritmo común a ambos lados obtenemos que logaritmo de 0,2 es igual a logaritmo de 0,8 a la t y utilizando las propiedades de los logaritmos tenemos que logaritmo de 0,2 es igual a t por logaritmo de 0,8 ahora dividiendo entre logaritmo de 0,8 obtenemos que t es igual a 7,21 por lo tanto aproximadamente 7 horas después de administrado el medicamento allison tendría en su cuerpo 2 miligramos que es la cantidad permitida en una prueba de dopaje que le pareció vamos a ver otro ejemplo daniel tiene ahorrado 80 mil colones y desea comprarse un teléfono inteligente cuyo precio ronda los 300 mil colones él piensa que puede seguir ahorrando más para poder adquirirlo o buscar una opción de invertir en un banco lo que tiene para poder obtener una ganancia y así realizar la compra que desea entonces se dio a la tarea de consultar en varios bancos sobre los ahorros a plazo para determinar si es viable obtener el monto total a partir de lo que ya tiene ahorrado y le presentaron la siguiente opción si un monto inicial p se invierte a una tasa de interés anual r compuesta continuamente durante t años el valor futuro es a igual a p por e elevado a la rt en el banco número 1 le dijeron que la tasa de interés es de 25% por lo que trabajando con la información brindada tiene que a es igual a 300 mil p es igual a 80 mil r es igual a 25% que es lo mismo que 0,25 sustituyendo la fórmula tenemos que 300 mil es igual a 80 mil por e elevado a la 0,25 t despejamos dividiendo entre 80 mil obtenemos que 15 cuartos es igual a e elevado a la 0,25 t aplicando logaritmo natural a ambos lados obtenemos que logaritmo natural de 15 cuartos es igual a logaritmo natural de e elevado a la 0,25 t utilizando las propiedades de los logaritmos tenemos que logaritmo natural de 15 cuartos es igual a 0,25 t por logaritmo natural de e y recordemos que logaritmo natural de e equivale a 1 por lo que tendríamos que logaritmo natural de 15 cuartos es igual a 0,25 t y dividiendo entre 0,25 obtenemos que el valor de t es igual a 5,28 por lo tanto tardaría aproximadamente 5 años en generar el monto deseado en el banco número 1 en el banco número 2 le dijeron que la tasa de interés es de 30% por lo que tendría que a es igual a 300 mil p es igual a 80 mil r es igual a 30% que es lo mismo que 0,3 sustituyendo la fórmula 300 mil es igual a 80 mil por e elevado a la 0,3 t dividiendo entre 80 mil obtenemos que 15 cuartos es igual a e elevado a la 0,3 t aplicando logaritmo natural a ambos lados obtenemos que logaritmo natural de 15 cuartos es igual a logaritmo natural de e elevado a la 0,3 t utilizando las propiedades de los logaritmos tendríamos que el logaritmo natural de 15 cuartos es igual a 0,3 t por logaritmo natural de e y dado que el logaritmo natural de e es igual a 1 tendríamos que el logaritmo natural de 15 cuartos es igual a 0,3 t dividiendo entre 0,3 obtenemos que t es igual a 4,41 es decir tardaría aproximadamente cuatro años en generar el monto deseado en el banco número 2 en conclusión Daniel observó que una buena opción es la que brinda el banco número 2 sin embargo considera que es mejor seguir ahorrando si quiere pronto su celular como vimos los logaritmos son muy útiles para resolver problemas de la vida cotidiana siga viendo más vídeos del proyecto profe en casa y 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